Mónica Ferreira, que sos maestra, ¿en dónde? Soy la directora del Jardín de la Colonia 1. ¿Y qué está por hacer el Jardín de la Colonia 1? Vamos a hacer Destrezas Criollas el 24 de mayo. Ya como es el cumpleaños de la patria, vamos a aprovechar, porque es la primera vez, o sea, hace años que nos hacen corrones Suárez. Entonces queremos aprovechar para poder hablar otra vez un poco, sí, jugar otra vez lo que son los juegos tradicionales. Comenzamos a las 9 y media de la mañana, con el licitamiento del Pabellón Nacional, cantamos el himno y después vamos a hacer juegos. El juego de la caña, el cuero arrastrado, el chancho enjabonado. Y después a partir de la... va a haber folclore, cantina, un esmerado servicio de cantina a cargo de la comisión del Jardín. Y a partir de las 14 va a haber concurso de rienda. ¿El concurso de rienda libre? Sí, va a haber de menores, una inscripción de 50 pesos y el 80% de lo recaudado va a ser en premio. Sí, y después va a haber a 6 tambores clásicos y a 8 tambores. También 200 pesos la inscripción y el 80% de lo recaudado en premio. ¿Eso es para todo? ¿Es libre? ¿Para quien quiera ir? Sí, 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 sí. Y vamos a ver, vamos a probar, porque para nosotros es la primera experiencia que lo hacemos. No, pero va a salir bien. Yo fui a una reunión de cooperadores y les dije, porque bueno, mi marido es lo que va a estar. Pero vos tenés conocimiento de gente de campo y de ginecidad y de prueba de rienda. Sí, eso, por eso. Convengamos. Sí. Convengamos, que no va a ser la primera vez. De gente de campo, por eso. Claro, exacto. Entonces, también me gusta todo esto. Por tu hijo, por tu marido, por tu padre también. Sí, por todo, por todo. Yo tengo a mis primos, todos los familiares. Así que somos toda gente de campo, que hemos trabajado toda la vida en el campo. Así que se lo planteé a la cooperadora. ¿Les gustó? Les gustó. Va, estaban un poco sus todos, ¿viste? Pero la verdad que tengo una cooperadora muy buena. Y se aprendieron todos, así que dijeron, bueno, vamos. Así que ya comenzamos, ya fuimos a ver. Gracias a Dios los chicos del Progreso, de la Comisión de Progreso de Santa María, nos presta el predio por esta vez, porque dice que la verdad que tenemos que invertir mucho y pagar un seguro. Y van a probar. Y vamos a probar a ver cómo nos va. Y si nos va bien, lo vamos a institucionalizar, como el 24 de mayo, que se haga la fiesta. La fiesta en la colonia. Sí. ¿Es de la colonia? De la colonia 1. De la colonia 1. El cardín 902 de Pueblo Santa Trinidad. Así que vamos a ver, vamos a probar. Y bueno, van a tener que trabajar mucho en la cantina y por ahí también hacen alguna torta rusa, alguna, algo alemán. Capaz, capaz, ¿no? Un cínico. Para el mate. Claro. O para comer también con carne al mediodía. Sí, algún pilsen. Vamos a probar, qué sé yo. Espero que nos vaya bien. Lo tenemos, sí. Y yo como tengo tantos familiares acá en Guanguelén, ya me contacté con mis primos, todo, así que ya todos van a ir. Y bueno, pero tu marido anda en distintas fiestas, pues él también y me tal. Y él, sí, él también, ya nos piden programas para todos lados que ellos quieren llevar y ellos van a ser los que, con mi hijo nos van a ayudar porque la verdad que mi cooperadora me dice, no tenemos ni idea, Mónica, lo que es esto. No, igual. Y le digo, pero tenemos gente que nos ayuda, sí, así que ellos ya están dispuestos, ya han conseguido todos los tambores, todos los elementos que necesitamos ya lo tenemos. Así que. Que tengan mucha suerte y bueno, vamos a tratar de estar presentes ese día de la fiesta. Sí, por eso, Patricio, te invito a ti. Bueno, gracias. Gracias público, ¿eh? Yo lo voy a hacer público porque esta nota va a salir. Dale, dale. De General Amadí, Guamigui, Guanguelén. Dale, dale, buenísimo. Bueno, dale. Un beso para todos los de Guanguelén también. Gracias. Chau, chau.